Muy buenos días alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Así de esta manera podremos continuar con el tema que ya iniciamos en un video anterior donde hablamos de los tipos de ecosistema. Primeramente recordemos entonces que un ecosistema es un conjunto que está formado básicamente por una serie de elementos donde resaltan como más importante dos que son un elemento vivo y un elemento no vivo. Y que dentro de estos elementos vivos y no vivos dependerá el tipo de ecosistema. Y es de lo que hablamos en la clase pasada. Tenemos que recordar que existe una diversidad de tipos de ecosistema. Sin embargo, nosotros la clase pasada resaltamos dos que fueron los ecosistemas terrestres, donde prima la tierra firme y que los elementos más importantes para este ecosistema vienen a ser el clima, el tipo de sol y el relieve. También dijimos que este ecosistema terrestre se puede subdividir dependiendo precisamente de ese clima, del sol y del relieve. Nosotros lo podemos subdividir en bosques, en valles, en praderas y en desierto. Y que cada uno de ellos tiene una característica específica por lo cual se está clasificando de esta manera. Y lo vimos en la clase pasada. Simplemente les hago un pequeño repaso. También resaltábamos los ecosistemas acuáticos. Y estos acuáticos podríamos dividirlos por dos características fundamentales. Número uno, si son de agua dulce. Y número dos, si son de agua salada. Porque realmente dependiendo de estas condiciones podemos encontrar en ellos diferentes tipos de seres vivos que se han adaptado bien al agua dulce o al agua salada. Pero el día de hoy lo que realmente tenemos que hablar y es algo que lo iniciamos también en la clase pasada porque lo vimos en el video y se refiere al equilibrio que debe de existir en el ecosistema. Todo ecosistema realmente necesita ser equilibrado. Un ecosistema no va a sobrevivir si no hay un equilibrio. ¿Y a qué se refiere con este equilibrio? Recordemos que dijimos que el ecosistema estaba formado, era un conjunto que estaba formado por dos elementos principales, que era la parte viva y la parte no viva. Imaginémonos un ecosistema en donde habitan conejos, lobos y están las plantas. Sabemos que el conejo es herbívoro, es decir, el conejo va a comer de las plantas. Sabemos que los lobos son carnívoros, entonces ya ahí podemos inferir que los lobos deben de comerse a los conejos. Pues lógicamente, cuando el lobo muera, sus nutrientes van a ser absorbidos por la tierra y nuevamente las plantas absorberán de la tierra estos nutrientes. Entonces básicamente hay un ciclo. Está la planta que es comida por los conejos, los conejos que son comidos por los lobos y los lobos al morir vuelven a surtirle de nutrientes a las plantas. Si este ciclo no es equilibrado, pues no se va a cumplir el ciclo. ¿Y qué va a suceder? El ecosistema no podría sobrevivir si no está equilibrado. ¿Y a qué me refiero con estar equilibrado? Imaginen un ecosistema donde existe un gran número, sigamos en el mismo ejemplo de las plantas, de los conejos y de los lobos. Imaginémonos un ecosistema que tiene una gran cantidad de conejos y tiene muy poca cantidad de lobos. ¿Qué va a suceder acá? Como hay muchos, muchísimos más conejos que lobos, el conejo herbívoro estará comiendo de las plantas. Pero como hay pocos lobos, entonces son pocos los lobos que comerán conejos y son pocos los lobos los que van a morir. Por lo tanto, las plantas tendrán pocos nutrientes para subsistir y sin las plantas los conejos tampoco pueden sobrevivir. Entonces, fíjense cómo estaría desequilibrado este ecosistema y así no puede funcionar. Bien, entonces el día de hoy, como ya gran parte de este tema ha sido copiado en sus cuadernos, el día de hoy les corresponde copiar esto que me dice acá, equilibrio del ecosistema. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Como esto es continuación del tema anterior, no debes de colocar fecha, sino que simplemente donde has terminado el tema anterior, continúas el punto que sería el día de hoy, equilibrio del ecosistema. Y te dice allí, un ecosistema se encuentra en equilibrio cuando evoluciona de manera controlada, regulándose a sí mismo ante las posibles alteraciones del ambiente. Los factores que intervienen en este equilibrio son la radiación solar, la temperatura, la humedad, la precipitación entre otros. Esto que tenemos acá debemos entonces de copiarlo todo en el cuaderno. Por supuesto, también la imagen debemos de copiarlo en el cuaderno, una imagen bastante sencilla, no tiene nada de complicado y lo pueden hacer ustedes en su cuaderno. En un ecosistema, todo está relacionado. Ya lo explicaba, ¿no? Con el ejemplo que coloqué de las plantas, los conejos y los locos. Todo tiene que estar relacionado. El suelo necesita de las plantas para retener el agua. Las plantas utilizan la luz y el aire para la fotosíntesis. Y los animales se alimentan de las plantas. De estos animales que son herbívoros, se alimentan otros animales que son carnívoros. Así, un ejemplo del equilibrio de un ecosistema es el que coexisten animales herbívoros y carnívoros. Entonces, esto que tenemos acá también debemos de copiarlo en nuestro cuaderno de ciencia y tecnología. Y aquí básicamente está el ejemplo que yo les planteaba, ¿no? Tengo un número de conejos que se alimentan, son herbívoros, se alimentan de las plantas. Tenemos los carnívoros por acá, los lobos que se alimentan de los conejos. Y los lobos al morir, sus nutrientes son absorbidos por el suelo, que posteriormente serán nutrientes para las plantas. Entonces, tengo un ciclo acá. Tengo un ciclo en este ecosistema que debe de ser equilibrado y controlado por el propio ecosistema. Cuando la mano del hombre interviene en este tipo de ecosistema y rompe este equilibrio, entonces destruye el ecosistema. Y ahora surge una pregunta. ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre los herbívoros y los carnívoros? Bueno, esa pregunta te la dejo para que la analices, la pienses y la respondas en tu cuaderno. Primera tarea, responder esta pregunta en tu cuaderno. Los ecosistemas pueden ser terrestres o acuáticos, lo vimos en la clase pasada. Estos se mantienen en el equilibrio porque sus factores se autorregulan. Esto lo colocamos en nuestro cuaderno a medida de conclusión de todo lo que ha sido el tema de los tipos de ecosistemas que existen. Ahora bien, vamos a pasar a responder una serie de preguntas que serán nuestra tarea. Por acá me dice, un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. Se distinguen varios tipos de ecosistemas teniendo en cuenta su naturaleza y sus propiedades físicas. Ya nosotros hablamos de los tipos de ecosistemas. Sabemos que dentro del ecosistema acuático puede ser marino, es decir, de agua salada o de agua dulce. Y del terrestre puede ser desértico, montañoso, forestal, artificial. Esto ya lo hemos conversado en la clase anterior, lo recordamos en esta clase. Pero aquí comenzamos entonces con la tarea. Y veamos en qué consiste la primera tarea. Me dice, escribe debajo de cada imagen el ecosistema al que pertenece. Bien, ¿qué les voy a proponer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, en su casa, van a buscar en alguna revista antigua, en algún libro que hayan desechado, que ya no lo vayan a utilizar. Y quiero que ubiquen dos animales que pertenezcan a un ecosistema terrestre y dos animales que pertenezcan a un ecosistema acuático. Los pegarán en su cuaderno y colocarán debajo de ellos a qué ecosistema pertenece. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer en este momento. Supónganse que ya yo tengo mis cuatro imágenes. Acá las tengo pegadas en mi cuaderno. Y les voy a colocar al ecosistema que pertenece. Entonces, veo la primera. Coloco ecosistema. Coloco la E de ecosistema. Y me doy cuenta que tengo acá una tortuga marina. Por lo tanto, este ecosistema es acuático. Acá tengo un pequeño mono. Entonces, este pertenece a un ecosistema. ¿Será acuático o terrestre? Terrestre. Terrestre, terrestre, terrestre. Aquí coloco terrestre. Ok, esta cebra que tengo por acá, ¿será un ecosistema? Terrestre. Terrestre, terrestre, terrestre. Terrestre, terrestre. Ecosistema acuático, 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 acuático. A un ecosistema acuático. Perfecto, chicos. Muy bien. Lista mi primera tarea. Vamos con la segunda tarea a ver en qué consiste. Dice, ¿sería posible encontrar un ecosistema en el que solo hubiera seres vivos? ¿Sería esto posible? ¿Sería posible encontrar un ecosistema en el que solo hubiera seres vivos? Es decir, un ecosistema en donde no intervenga el medio físico, en donde no intervenga el suelo, en donde no intervenga el clima, en donde no intervenga la temperatura, en donde no intervengan los rayos del sol. ¿Esto sería posible? ¿Un ecosistema sin ninguno de estos elementos? No, no, no. Entonces, mi respuesta aquí tiene que ser no. Explica por qué. No es posible. Ahora, ¿por qué no es posible? Porque si no, esos elementos los animales no pueden vivir. Como el clima. A ver, voy a colocar entonces acá, voy a insertar un pequeño cuadro de texto para terminar entonces mi respuesta. Ok, aquí voy a colocar mi explicación. Ya dije que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin esos seres abióticos y los animales no podrán vivir. Se necesita del oxígeno, por ejemplo, necesitamos del oxígeno, del clima, del suelo, que más, de las plantas... 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 ¿No? Se necesitaría de todo eso para poder entonces vivir. Bueno, ahí está... Porque se necesita del oxígeno, del clima, del suelo, de las plantas... Para poder vivir. Ahí está mi respuesta. Mi segunda pregunta me dice por acá... A ver, voy a insertar un cuadro de texto para responderla. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres o terrestres más comunes? ¿Cuáles serán? ¿Los montañosos? Los más comunes. A ver, acá en el Perú, ¿cuáles más hay? Tenemos bosques, ¿verdad? Ajá. Sí. Hay bosques, entonces voy a colocar aquí... Bórques. Bórques. Pero, o sea, acá hay uno muy bueno. Sobre todo acá en Lima, hay desiertos. ¿Sí, verdad? Sí. Una esténica. Desiertos. ¿Qué más tenemos? Valles. Montañas. Valles y praderas. Listo. Ahí tenemos entonces los cuatro principales. Bosques, desiertos, valles y praderas. Voy con mi siguiente tarea, la número tres. Dice acá. Ley menciona en qué medio físico habita esta especie y qué factores son los más importantes para los seres vivos que viven en él. Entonces me dice, esta ave se caracteriza por vivir en diferentes lugares. Volar en grandes territorios, especialmente donde hay muchas montañas, donde las rocas le sirven para acobijarse y hacer sus nidos. Así mismo, cuando está volando, puede localizar sus presas para ir tras ellas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Me decía, menciona en qué medio físico habita esta especie. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? En las montañas. En las montañas. Es un animal terrestre que vive en las montañas. ¿Qué más me dice? ¿Y qué factores son los más importantes para los seres vivos que viven en él? A ver, ¿qué factores serán importantes para los seres vivos que viven en las montañas? El clima. El clima es muy importante, ¿no? La luz. Entonces, la luz, el clima. La alimentación. Entonces, coloco aquí, es importante el clima, la luz, ¿qué más? La alimentación. La alimentación. La alimentación. Los alimentos. Entre otros. Y ahí entonces respondo la segunda parte de la pregunta. Bien. Vamos con la siguiente tarea. Dice por acá. De las siguientes adaptaciones, menciona cuáles están relacionadas con la temperatura, cuáles con la luz y cuáles con el agua. Ojo acá. Dice, en el desierto hay muchos animales que de día viven en madrigueras bajo el suelo. A ver, ¿con qué está relacionado esta expresión que está acá? ¿Con la temperatura, con la luz o con el agua? ¿Ustedes saben por qué los animales en el desierto en el día viven en madrigueras? Por las altas temperaturas que hay en el desierto. Por lo tanto, estos animalitos se esconden bajo la tierra para esconderse de este gran calor. Y salen por la noche cuando ya baja la temperatura. Ahora, entonces, ¿con qué está relacionado esta adaptación? ¿Con la temperatura, con la luz o con el agua? ¿Quién me dice? Temperatura. Con la temperatura. Muy bien, André. Con la temperatura. Perfecto. La segunda me dice. Dice acá. Algunas plantas de la selva tienen hojas anchas para captar mejor la luz solar. ¿Con qué está relacionado entonces? Con la luz. Con la luz. Con la luz. Con la luz. Muy bien. Esto estaba fácil. Con la luz. Perfecto. Vamos con la tercera adaptación. ¿Con la temperatura? Con la temperatura. Bueno, no lo he leído. Por ejemplo, durante el invierno, algunos animales invernan y algunos árboles pierden sus hojas. Con la temperatura. Con la temperatura. Muy bien. ¿Y el otro es agua? Con el agua. Bien. ¿Y el último? ¿Con qué está relacionado? Rápido. Con el agua. Con el agua. Con el agua. Bueno, chicos. Entonces, de esta manera terminamos con la...